El día de hoy vamos a hablar de anécdotas. Anécdotas que tienen que ver obviamente con esta terrible pandemia mundial que estamos atravesando. Y obviamente te hablaré de la persona que creo que mejor conozco o sea de mí mismo. Vivir desde el primer día esta pandemia trabajando, saliendo de mi casa al canal, con todo un equipo de seguridad y de bioseguridad, incluido guantes, mascarilla, protector facial, gel antibacterial, alcohol, el cual tiene mis manos totalmente resecas, etc. Hace que entienda lo serio que es esta pandemia. Y no solo eso, y no solo eso, sino salir de mi casa, ver las calles de Lima totalmente vacías, en especial cuando salgo a laborar los días de inamovilidad social obligatoria. Es una locura, es una locura como todo cambió en el mundo y no es una campaña más que te quieres decir o que te quiere recordar lo que sabes que debes hacer. No es una campaña más, solamente es parte de las anécdotas que hoy quiero compartirte. Te cuento que he formado parte de un equipo especial que hemos ido a acompañar a esas personas que necesitan esperanza. Un equipo especial fundamentado solamente en llevar ánimo, alegría y esperanza a los lugares donde ni tú ni yo queremos ir, pero ni de casualidad. Los hospitales de la ciudad capital de nuestro querido Perú. Ver a esas personas acompañadas de rostros desconocidos para ellos, justo en esos momentos donde más se necesita la familia, sus palabras, su aliento, sus ganas de cuidarte y hacer que te recuperes lo antes posible, hace que entienda de manera más profunda toda esta pandemia y lo peligrosa que es. Este tipo de momentos te los enseñas la universidad de la vida, donde actúas como nunca has actuado, donde estamos haciendo lo que no habíamos hecho, donde definitivamente entiendes que la vida de todos cambió, algunas mucho más difíciles que otras, pero todo cambió. Ver a tantos y a tantas en una cama de hospital, sabiendo que por ahora no habrán días de visita, me hace desear tener más conciencia de toda esta situación. Me dan ganas de ser un superhéroe, que puede hacer que todos trabajemos juntos en esto. Sería súper rápido poder recuperar la normalidad de esa locura de mundo que vivíamos antes de la pandemia, solo que ahora seríamos más fuertes y sabios con senda clase magistral de la universidad de la vida. Y toda esta situación me han dado ganas de reinventarme, de probarme. Sé que también te ha pasado lo mismo, te han dado ganas de reinventarte, de probarte, de aprender a valorar a la familia, de aprender a valorar cada oportunidad que nos da la luz del día con cada afán que trae cada día. Me ha dado ganas de aprender a valorar muchísimo más a mis amigos, en especial a aquellos que ya no se encuentran conmigo. Por eso te pido hoy que te cuides, que cuides a tu familia, que cuides de los tuyos. Y tal vez las próximas anécdotas que vamos a contar definitivamente van a ser muchísimo mejores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.